En el vídeo de ayer vimos algo súper interesante sobre lo que podíamos o no obtener de beneficio en Polkadot a lo largo del siguiente ciclo. Pero hubo gente que era un poco escéptica. Y si yo te digo que hoy, hoy y 30 días antes podías haber hecho un no un 500, un 600, sino un 1200% contra Bitcoin en un valor. Y es una realidad que sigue sucediendo, está ahora mismo en activo. Entonces, lo vamos a ver para que veáis, oye, que es que no es algo que suceda por casualidad. O sea, sucede un mogollón de cosas. Continuamente estamos teniendo y vamos a seguir teniendo disparos de altcoins, pam, 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 pam. Todo esto previo al halving de Bitcoin y previo al bullrun que tiene que venir después. Pero al final, tener en cuenta que yo creo que no existe la casualidad. La casualidad en realidad es como decía Don León. Es la providencia de los tontos. Porque no hay nada, y mucho menos en este mercado, que ocurra por casualidad. Por casualidad te puede ocurrir que hayas invertido y te dé el suelo en la campana y llegues a algo en alguna altcoin. Pero esto realmente no es así. Bueno, tenemos a Warren Buffett que ya está en beneficios en Bitcoin. Lo vamos a ver. Tiene su propia altcoin, que también la vamos a ver para que sepáis cuál es. Entonces, estemos todos informados y tenemos varias cosas bastante interesantes. Aparte del ejemplo que vamos a ver, porque el Loom está hiper mega disparado. Pero está a un 650%, bueno, está ya un 900% contra el dólar y a un 1200% contra Bitcoin. Y es bueno, en un mes. Esto es en un mes. ¿Va a ocurrir con más? Seguro que sí. Como ha ocurrido todos los ciclos. Todos. Pero bueno, el que siga diciendo, aquí no se puede ganar. Esto es solo para percedores. Esto es una estafa. Esto es una pirámide. Un peo. Vale. Venga, vamos al lío, que si no me rollo. Y no es cuestión de eso. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, de momento los solanos de Solana respiran. ¿Por qué? Porque la administración en quiebra. De FTX se ha colocado 5,5 billones de solanas en staking. ¿Qué quiere decir eso? Pues que durante un tiempo eso no se va a tocar. Con lo cual, bueno, relajaditos. Porque había bastante food en cuanto a ese precio de solana. Pues que podía irse al carajo. Porque esta gente podía. Bueno, muchos, a ver, las mentes pensantes que se pensaban que lo iban a vender de golpe. A ver, ¿qué ha pasado? Que los gestores que están llevando MTGOX sí que en algún momento han vendido mucho de golpe. Pero claro, no es que los de FTX tuviesen mucha cabeza. Porque fijaros la que han liado. Pollitos. Bueno, pero bueno, de momento respirar, respirar tranquilos. Porque bueno, ahí estamos y creo que es una buena noticia. Respecto a lo que hablábamos del LUM. ¿Qué está sucediendo con LUM Network? Que está disparado. 650% en un mes. ¿Vale? En un mes. Ahora lo vamos a ver en la gráfica. Respecto, porque yo la sigo contra Bitcoin. De hecho, tengo gráficas antiguas contra Bitcoin. Pero hacía bastante tiempo que no la miraba. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo las altcoins, hasta que no empieza esta chicha, no las toco. Prefiero tocarlas algún trade, alguna cosa. Y LUM, pues no es precisamente de las que tuviese yo en mi pensamiento. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque LUM es una... Bueno, ya veréis el precio contra Bitcoin. ¿Vale? Os va a dar la risa. Entonces, bueno. Ahí está. Ha metido un pepinazo importante. Yo he intentado averiguar realmente por qué es. Tiene un proyecto interesante. ¿Vale? Una integración interesante ahí. Binance ha agregado contratos perpetuos. ¿Vale? Contra LUM. Con un apalancamiento de 10. Y bueno. Quizás eso haya ayudado a que tire para arriba. Upbit también tiene un volumen de trading importante. Ha aumentado. Y bueno. Pues ahí está la cosita. Si alguien conoce alguna noticia. Aparte, bueno. La adquisición de Atlassian. De LUM. Por 975 millones de dólares. Pero dice. Lo que no tiene nada que ver con el token. Y está desarrollando un mensajero de vídeo. Bueno. O sea. Es todo un poco raro. Quizás. Quizás haya algún acuerdo por ahí. Que no está en esta noticia. Bueno. Yo creo que no invierto en LUM desde. No sé. En el 18 o 19 por ahí. Y no he volvido a tocarlo. Y sí que he tenido algún seguimiento. Porque alguno de vosotros lo ha pedido. Pero ha sido tremendo. Y de estas. Que nos sorprenden. Ahora nos sorprenden. ¿Por qué? Porque venimos de un mercado cripto invierno. Venimos de mucho frío. Mucho, mucho frío. Y de repente empiezan a pasar estas cosas. Y dices. Ostras. Esto empieza a despertar. Empieza a despertar. Porque hay. No sé cuántas mil criptomonedas. Y muchas de ellas van a hacer. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. La casita, la casita, la casita, la casita. Así que. Estad muy atentos. Porque. Bueno. Intentaremos. Adivinar. De alguna forma. Cuál puede ser la siguiente. Por otra parte. Warren Buffett está apostando. Indirectamente. Contra Bitcoin. Indirectamente no. Directamente. Y os voy a explicar. Porque hace bastante tiempo. Ya que hablamos en Brasil. Nubank. Uno de los grandes bancos. Lo compraron. Lo compraron. Versailles Hathaway. Y bueno. Versailles Hathaway hizo una buena inversión. Una gran inversión en este banco. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que dentro de la cartera. Que tiene Warren Buffett. Que mucha gente se fija siempre en ella. Metió. ¿Veis? Versailles Hathaway. Invirtió 500 millones de dólares en Nubank. Esto ya lo vimos hace un par de años. Fue una buena noticia en su momento. Pero se quedó ahí. Pues como tantas de este tipo de noticias. O sea. Una cosilla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Para que veáis cuando. Alguien es un mago. Y dónde hay que estar. Muchas veces. En lo que nos tenemos que fijar. Y luego ver el por qué. ¿Vale? Bueno. La inversión total ascendió a 750 millones de dólares. Más lo que valía el banco. Etcétera. Etcétera. Bueno. La cuestión es que a día de hoy. El valor de la posición asciende a 840 millones de dólares. ¿Vale? El valor de la posición de Versailles Hathaway. Si no ha vendido. Como dicen aquí. En el último segundo trimestre. Que parece ser que no. 840 millones de dólares de 750 invertidos. Una pasta. Una pasta. ¿Vale? Eso. En dos años nada más. En dos años. Eso es para que cuando te digan. No. Es que las inversiones. Ganar es complicado. Y es a muy largo plazo. No lo sé. Bien. ¿Qué pasa? Que como ha aumentado las acciones. Más de un 100%. En lo que ha sido Nubank. Pues ha eclipsado otras participaciones. Como dicen. Dentro de la cartera de Buffett. Que incluye. Amazon. Apple. Coca-Cola. De poco estuvimos viendo también Coca-Cola. Bank of America. Kraft Heinz. Que también la estuvimos viendo hace poco. Así que bueno. Ahí anda. Y la cuestión es que. Sigue. Y sigue. Y sigue. ¿Qué pasa? Que este banco mueve cripto. Un buen mollón de cripto. En Brasil se mueve muchísima cripto. Muchísima. Es de los países en los que más se mueve. Y bueno. Pues ahí está. Generando sus beneficios. En cripto. El señor que dice que. Bueno. Pues que Bitcoin es lo que es. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Es muy inteligente. Muy muy inteligente. Es un tío de quitarse el sombrero. Evidentemente. Y lo que haga tu mano izquierda. Que no lo sepa tu mano derecha. Dices una mierda por un lado. Y haces lo contrario por el otro. Felicidades. Bien. ¿Qué pasa con el mercado? Atentos a lo que pase con el SP500. Bueno. Ya sabemos lo que está pasando. En Oriente Medio. No creo que sean buenas noticias. Yo no creo que vaya a ser. Mucha gente dice. No. Esto seguro que pasa. ¿Qué tal? No lo sé. Yo no lo sé. Pero cada vez que ha pasado algo en la zona. El mercado. Ha tenido su retroceso importante. Importante. Entonces bueno. A ver qué pasa. De momento Bitcoin. Hoy. A día de hoy. En este momento. En este instante. Domingo. Está subiendo un 0.45. No está subiendo para tirar cohetes. Las cosas como son. Pero sí es importante que esté intentando ir por encima de estos máximos. ¿Pero qué pasa? Que los futuros del CME cerraron. El otro día. Viernes. Y bueno. Pues el cierre del viernes. Al menos aquí. Está rondando los 26.800 y pico. Los futuros del CME. Vamos a ver cómo cerraron. Por curiosidad. 26.840. Bueno. Pues un poquito más abajo de donde estamos. Más o menos la zona de cierre. También que hizo Bitcoin. Bitcoin. O sea. Es decir. Nada. Ni GAP. Ni GOP. Ni GOOP. O sea. Que absolutamente nada. De momento esperamos. Seguimos esperando a ver cuál es la reacción. Sobre todo. Si perdemos esta zona en favor de la zona de los 26.250. Que yo creo que la vamos a perder. Y que esa zona la perdamos en favor de los 25.000. Que yo creo que tarde o temprano también la vamos a perder. Esto es. ¿Qué negativo estás? No. Ya sabéis que yo no soy negativo. Soy realista. Es así. O sea. Es que. Al hacernos puzzles. Está muy bien. ¿Vale? Pero hay que irse a la realidad de cada momento. Me gusta calcular. El. El. Beneficio que puedes obtener. Pues con esta cripto. Con esta otra. Con esta. Pues para que cada. También. Vayáis investigando. Veis como. Qué es cada proyecto. Cómo funciona. Qué significa. Pero eso es. Luego son decisiones que tiene que tomar cada uno. ¿No? Dónde invierte. Qué invierte. Y por ejemplo. Como decía Mario en los comentarios. Nada. Nada es seguro. Pero sí podemos hacer una inversión proporcional. Es decir. Si yo tengo. 100 pavos. Pues invierto 100 pavos. O si tengo 1000. A lo mejor invierto 100 en un proyecto. 100 en otro. 100 en otro. Por ejemplo. Con el ejemplo que poníamos ayer. Para ganar un millón. En Polkadot. En DOT. Tenías que invertir 67 mil. Y pico dólares. Bueno. Eso es para un millón. 6.700 para 100 mil. 670 para 10 mil. Y claro. Vamos a ir a ese ejemplo. ¿Por qué? Bueno. Mira. Aquí tengo Loom. Loom. Según ese ejemplo. Más o menos. Sería esto. Pero. ¿Qué ha pasado? Que Loom. No lo ha hecho. En un. Después de un halving. Y en un bullrun. Lo ha hecho en un mes. 1.230 por ciento. ¿Qué os parece? Ahora vas y lo cascas. Ahora dices. No. Esto es imposible. ¿Vale? Esto es contra el dólar. Pero claro. Y si nos vamos a Loom contra Bitcoin. ¿Qué ha hecho? Ha estado en un. 1.240 por ciento. Muy similar. Vamos. La subida ha sido el arranque. Ha sido el mismo. En un mes. Contra Bitcoin. Ojo. Ya no contra el dólar. Contra Bitcoin. Como Bitcoin ha estado ahí. En esa zona para ello. Este ha dicho. Yo me piro. Y no me pisas. Que llevo chanclas. ¿Vale? Así que. No me diga nadie. Que no es posible. No me diga nadie. Que no se puede hacer. No me diga nadie. Que son fantasías. Y son historias. No. Son realidades. Que están ocurriendo. ¿Que son de alto riesgo? Claro que sí. ¿Que tenemos que aceptar esos riesgos? El que los quiera aceptar. Claro. ¿Que tiene unos costes? Claro. Evidentemente. ¿Necesitas un conocimiento? Sí. Y ahora digo. ¿Por qué yo no estaba. Por ejemplo. En Lumi. ¿Por qué hace mucho tiempo que no lo había? Porque valía 0,001,3,3,8,8,8,7,7,7,7,7. Y eso que ha subido. Pero es que fijaros. ¿Dónde estaba? En 155 esotosis. Entonces claro. Pero evidentemente para mí. A pesar de. Bueno. Ahora sí. Porque había una noticia. Que no me he enterado ni del Papa. ¿Vale? Y pues fijaros. Y mirad. El doble techo que está haciendo aquí en RSI. Muy guapo. Para hacer una caídita a la zona de 760. Un 50% que ha de caída. Algo bastante normal. Después de una subida así. Lo digo para que toméis nota el que quiera. Y yo voy a cada uno. A sumar sus cosas. Bien. Bueno. Vamos a dejarlo aquí en los shorts. Y vamos al mercado. Bueno. Lo he dicho. Por aquí un lo bajando. Otro que está tonteando. Vamos a ver que si Bitcoin es capaz. O creo que yo. Que yo pienso. Mi mil de opiniones. Que el movimiento que nos puede hacer es. Esta zona. ¿Veis? De máximos. Que aquí testeó. Y aquí se apoyó. Bueno. Pues la parte inferior de este TP. Creo que puede hacer. Venir aquí. Tocarlo. Y luego. Venirse para abajo. Eso es lo que yo creo. Me puedo equivocar. Como digo muchas veces. Pues claro. Efectivamente. Efectivamente. Que no. Te equivocas un huevo. Bien. ¿Qué pasa también con el Total Market? Pues otro que no la puede jugar. Otro que está. Aquí. Que no sé si vamos a hacer un hombro cabeza a hombro. No sabemos qué va a pasar. De momento. La pinta que tienes es esa. Otra cosa es que lo haga. Ahora. También puede hacer una vuelta arriba. Y seguir para abajo. Esto va a depender mucho de qué pasa con la invasión esta que viene. Contraste a escolar. Por cierto. Alguien me decía. En los comentarios sobre Bitcoin. Con ese hombro cabeza a hombro. Que venía. Que venía formándose. Bueno. Puede ser. Puede ser que estemos en ese pullback. ¿Vale? Porque tener en cuenta que cuando tú haces un hombro cabeza a hombro. Que muchas veces se dice esto. Es que va a estar haciendo esto. ¿Vale? Puede que estemos haciendo el pullback a esa línea clavicular. Ya que sé. Es que son tantas cosas que pueden cumplirse o no. ¿Vale? Es mejor ir vigilándolo poco a poco. También depende de la temporalidad. Una cosa que si os digo es que estéis lo más cómodos posible dentro del mercado. ¿Qué significa esto dentro de la incomodidad que supone estar dentro del mercado? Que tú cojas la temporalidad en la que tú quieras invertir. Me da igual que sea en una hora. Hay gente que es muy buena en 15 minutos. Hay gente que es excelente en swing trading de semanas o incluso de un par de meses. Encuentra tu hueco donde tú estés más cómodo. Donde no te pongas tan nervioso. O donde la velocidad del mercado sea suficiente y sea buena para ti. Y trabaja ahí. Ya está. No tienes ni por qué hacer futuro. Ni por qué hacer pasado. Ni por qué hacer presentes. Lo importante es hacer lo que tú quieras hacer. Que estás trabajando en spot. En spot. Que estás a aprender de todo. Por supuesto que sí. Pero con calma, con cuidado y con la paciencia que requiere este mercado. Que es mucha, mucha, muchísima. Cuando empiece ese bullrungu después del halving. Lo importante es que estés bien formado. Que sepas lo que vas a hacer. Que tengas clarísimo el plan que quieres hacer. Así que, bueno. Eso es importante. Bien. Dicho esto, continuamos. Tenemos el market cap de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin. Bueno, pues de momento está en este proceso de retroceso. Aguantando un poquito aquí. Hasta que no empiece a caer. No creo que las altcoins de forma generalizada. Quitando punch como pueden hacer este del gloom. Vaya a ir a la alta. Pero en cualquier momento que se nos empiece a ir abajo. Sí que va a haber un movimiento interesante en cuanto a altcoins. Se va acercando el mercado. De empezar a echar las redes de pesca. Así que estaros atentos. Porque habrá que echarlas. Por supuesto, el dólar index. A ver cómo abre la semana. La semana pasada. Bueno, después de tocar la zona de soporte. Tira otra vez para arriba. Bien para los que estéis haciendo forex. Y bueno, pues bueno. Loom hoy un 11%. De momento lleva. Así que muy, muy bien. Vamos a por porcentaje. Como estamos. ¿Quién está en la parte más baja? Matrix. Pues a un protocol con un 4.65. O RN, BL, Z y DOM con un 3.62. Los cortos de Bitcoin. Que bueno, de momento están reduciendo ahí un poquito la presión. Y pocas llamas en el lado positivo. Que por cierto ha sido un fin de semana. Perdonar. Bastante majete para algunas altcoins. ¿Vale? Van 38.62. Hasta un poquito más arriba. Yendo a estas zonas de pivote que tiene aquí. Este escaloncillo. Que debería ser su primer objetivo. Pero ahora yo creo que debería de intentar consolidar por encima de la zona de 1.33. Estos máximos que hay aquí. Consolidar por ahí encima. Y a partir de ahí intentar seguir. Pero claro. Tiene que consolidar para relajar un poquito esa tensión que tiene dada en el RSI. Porque si no, pues puede ir un poquito fastidiado. Porque fijaros. La zona de resistencia. Lo importante que es la que tiene. ¿Vale? Vamos a meterle la línea. Para que esté bastante claro. Ahí está. La verdad es que está en una zona bastante interesante. Sí, señor. Alpaca. 27.30. Pepinazo. Pero bueno. Y ya de los días anteriormente. Y se vino abajo. Ahora intenta volver a la alza. Hay mucha especulación. En ese valor ahora mismo. TRB. Pepinazo otra vez también. Y bueno. A ir a atacar la zona de máximo. Se ha pasado un poquito de frenada. Vamos a ver cómo cierra. Y ver qué hace a lo largo de la semana. Porque esa es una zona de resistencia importante. Pero es la zona objetivo que teníamos marcada. Y fijaros. Se ha llegado ahora. Importante. ¿Qué está pasando? Que tenemos que vigilar. En estos casos. ¿Vale? Es esto. Pam. Pam. ¿Vale? Hay una divergencia tremenda bajista. Así que. Cuidado. Cuidado. Esto quiere decir que no puede salir. Pues sí. Claro que puede salir. Pero cuidado. Fijarla aquí. ¿Vale? La que había en un momento dado. Hasta que hasta este punto. Hasta que lo ha vuelto a reventar. Y ya no está. Ya no está. Ya no está la divergencia. Beig. 8.53. Muy bien. De todas formas. La zona de soporte. La zona que tenía que pasar de tendencia. La pasó. Se apoyó en ella. Y vuelve a rebotar. En ese punto. Muy bien. GTC. También. Oh my god. Oh mi sego. Ahí anda. Intentando parar. Su sangría. Hot. Font. Pepe. 3.13. Ahí está. A ver si consigue hacer ese movimiento de vuelta. RAD. Bueno. Igual. Una zona de suelo tremenda. Horrible. Esto no para. Dice. Bueno. Es que junto a esta zona. Es una acumulación gigante. Extra. No sé. No sé. A ver. Desde este punto. Hasta este punto. ¿Cuánto hay? Un 27%. Bueno. Pues podría comprarte algo. Aquí había una zona de acumulación. La ha perdido. Y puede acumular más. Pero es que no sé qué. Es que hay tantos proyectos. Que es una locura. Es una locura. Anfi. Recupera un pelín. Vale. Intentando frenar. No perder la zona. Que no debería de perder. Pues si no. Ya el agujero se nos va un poquito más bajo. A los cinco y medio. RTM. Después de romper esta línea de tendencia. De corto plazo. Bueno. Pues ya empezaba a rebotar. Ahora le toca trabajar. ¿Por qué? Porque esta zona que tiene aquí. En la zona de los 0.0051. Ahí por cierto. Vale. Sí, sí, se ve. Bueno. Pues tenía que romper por ahí. Y ya. Bueno. Si ya estamos por debajo del 4%. Tampoco hay cosas de más importante. Me habéis pedido que veamos Neo HBAR. Quería ver primero. Por casualidad. Loom. Claro. Es que hacía que no lo veíamos. Madre mía. Pues desde el 21. Sí. Marzo del 21. Primero del 21 más o menos. Que cumplió perfectamente. Y bueno. Está. Estos TP's antiguos. Para que veáis cómo funcionan. Vale. Esto se llama TP2. Lleva a esta zona de soporte. Que ha llegado. Aquí una vela roja. TP1. TP2. Estaría en TP3. Ahora mismo. Y TP4. A ver. Imagino que sería. Toda esta caída. Más o menos. A ver. Fíjate. TP1. TP2. Ahora mismo está en TP3. Y ha estado en TP4. O sea. Tremenda. La potencia con la que ha salido. Disparado. Ha sido. Ha sido tremenda. Ahora. El retroceso que hay que esperar. Deberá estar en torno al 50%. Fácilmente. ¿Vale? Si se va a 0.38 y rebota. Eso es brutal. ¿Vale? Eso ya es tremendo. Los cortos de Bitcoin. Por su parte. Que es lo que queríamos ver. Bien. Pues. La línea roja que tenemos aquí. Donde se apoyaron una vez. Fue resistencia. Se volvieron a apoyar. Otra. 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 Con esta línea de tendencia. Bueno. Pues ahí. Deberían de empezar a rebotar. Vamos a ver qué pasa. Pero. Tampoco. Es algo que sea muy importante. Por la presión bajista. Ahora mismo. Tampoco es que esté siendo salvaje. Ni mucho menos. ¿Vale? Está. Está ahí. Está. Que sí. Que no. Que no. Que sí. Pero tampoco está siendo muy muy potente. Así que eso es bueno. Relativamente. Para el que quiera ir al alza. Que yo creo que si Bitcoin va al alza. No le vamos a poner ninguna pega. ¿No? Digo yo. Así que bueno. Terminamos con Bitcoin. En cuatro horas. Esperamos. Yo lo que espero. Es que bueno. Pues se nos venga un poquito atrás. Por lo menos. A la zona de 28. O sea 750. Y a partir de ahí. Vamos a ver. 26. 875. Perdón. Estos cierres de aquí. ¿Vale? Y a partir de ahí. Si quiere rebotar. Bueno. Aunque si abre aquí. Tampoco es que haya ningún gap. Ni mucho menos. Pero. Lo que tenemos que vigilar. Que es lo importante. Es. En RSI. Estas líneas de tendencia. Que ya vimos. Esta ya se rompió. Esta. Si no gana el 50%. Y se apoya aquí. ¿Qué hace después? Si rebota. Bien. Si viene para abajo. Infierno. ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta. Para saber qué hacer. Y qué planificación realizar. En base a lo que haga el Bitcoin. Y como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Para las oportunidades que han de venir. Y que la paciencia. Os acompaña. Chao. 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 Gracias.